Hola gente de YouTube, los saluda el Minensila y pues les quiero informar porque en YouTube me está dando la opción de cambiar mi nombre a mi nombre real del Google Plus y pues quiero saber que piensan ustedes si lo cambio, si no lo cambio, si está chido así o está muy feo pues lo quiero cambiar no, no sé, no sé que piensan ustedes así que pues quiero que dejen acá en sus comentarios a ver que pedo si quieren que ponga mi nombre completo o se quede ahí lo de de Minensila ah y pues bueno, para el canal se viene más Speedcubing que es el pinche cubo y Minecraft, la serie, pues ya como estamos viendo, mejor hago server updates o algún Netflix de Arrumbap o que ustedes quieran nada más dejen en los comentarios y pues bueno, eso es todo recuerda suscribirte, pásale un like favorito, comenta y te veo en otro pinche video y ojalá bueno antes de irme no se olviden de lo del nombre a ver cualquiera mi nombre real que está en Google más por ahí en mi canal o el de de Minensila bueno pues, bye bye no se olviden de lo del nombre no se olviden de lo del nombre